Música 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 Vamos a pelear, quédate sin trato Si quieres la leitista, es que estas colheras Nos matan las patatas Quédate 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 ¡Cantado! 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 ¡Bienvenidos a la ciudad de México! Estamos hoy aquí presentes para decirles que concuerden que nuestro gobierno es un gobierno corrupto, que no de tierra y de injusticia. Y así seguiremos, piso de la agónica del bloque. Y así seguiremos, muchas gracias. ¡Chíguen a su puta madre, Julián! ¡Yo México, puta madre! ¡Cantado! ¡Acuentrán! ¡Bienvenidos a la ciudad de México y a mi almacenado! ¡Y a mi jardín, para que no! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Nos queremos un chico!